Bueno, Ray es Raimundo, es un peleador de Tecate, Baja California, ex peleador, pero la última pelea que pelea en México tiene una lesión muy fuerte en la cabeza, en el cerebro, entonces ya no puede pelear y se retira y se viene a Estados Unidos, aquí a Los Ángeles a tratar de sobrevivir con su esposa y su hijo. Oh, Charlie es como amigo Omar en el filme, y es como el relífago cómic del filme. Es una historia de mucho amor, de lucha, y es un ejemplo también donde los mexicanos y los latinos que trabajan aquí, no solamente en un trabajo, o en dos, o en tres trabajos a veces que tienen que tener para salir adelante, se van a ver reflejados y les va a gustar mucho. La comedia a veces llega a ser farsica y te ayuda a encontrar tonos que a veces no están en el drama, entonces creo que, creo que viniendo de la comedia a veces es más fácil regresar un poco al drama. Yo trato de ser verdadero, de meterme en el personaje y olvidarme de que soy un actor, olvidarme de que soy Omar Chaparro, y ya cuando soy el personaje, pues si tengo que ser chistoso, lo soy, si tengo que ser serio, si tengo que llorar, lo soy, porque al final de cuentas, te repito, me meto en el personaje y lo vivo y lo disfruto igual, el drama lo disfruto igual o más que la comedia. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú, tú, tú ahí! ¿No te vayas? ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, you got us.